¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad. Como todos los fines de semana tenemos la oportunidad de encontrarnos para recorrer juntos diferentes puntos de la provincia de Corrientes. En este caso llegamos hasta la localidad de Curuzucuatía, distante a 314 kilómetros de la ciudad capital. Es la cuarta ciudad en la que corresponde a cantidad de habitantes. Tiene 40.000 habitantes luego de la ciudad capital, de la localidad de Goya y de Paso de los Libres. Se encuentra peleando el cuarto puesto con la ciudad de Mercedes, la localidad de Curuzucuatía. Que es cuna de músicos, de artistas como el caso de Tarragó, Ross, hoy de Juancito Buenaga y de tantos otros exponentes. No solo de nuestro chamamé sino de diferentes géneros de la música que la representan y muy bien. Su significado Curuzucuatía en la denominación con el hueraní significa cruz de papel y tiene diferentes connotaciones. Por un lado este significado crudo de la traducción y por otro lado que cuando esta localidad fue fundada por Manuel Belgrano era este el cruce de las cartas que se realizaba en ese momento de la correspondencia. Entonces por estas rutas justamente se daba este cruce y se cree que este cruz de papel también tuvo que ver un poco con esto al denominar el nombre. Muy arraigado a la historia correntina, a las batallas, a las guerras que se han justamente realizado aquí. Pero de todo esto lo vamos a conocer juntos, nosotros recorriendo la localidad de Curuzucuatía. Encontramos ensayando al ballet de Curuzucuatía. César es su director. Felicitaciones. Qué lindo lo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido a Curuzucuatía. Bueno, la verdad que para nosotros fue una sorpresa, fue una alegría que gente como ustedes nos visite realmente emocionado. Digamos, los chicos sobre todo porque estamos, no estamos acostumbrados a estas cosas que no visiten cámaras por lo general. Bueno, para nosotros es un placer. Vimos el aprendizaje incluso de una coreo nueva, de un planteo que estaban haciendo los chicos. Contame quiénes son los chicos que se acercan, de qué edades, qué días toman las clases y qué ritmos por supuesto hacen. Sí, nosotros estamos trabajando con, ahora estoy trabajando con adolescentes. Voy a empezar con el ballet infantil porque tengo que empezar a hacer un semillero, ¿viste? La mayoría de mis chicos ahora se fueron a estudiar. O sea, me quedó del plantel que tenía un 80%. O sea, tengo que volver a reponer de vuelta. Trato de trabajar con los jóvenes un poco, sacarlos un poco del tema de la pantalla, del televisor, de la computadora, del celular. Y bueno, hago lo que puedo en mi esfuerzo, ayudando un poco a la juventud y qué mejor que inculcándole un poco lo nuestro, lo que sentimos hacer. O sea, trato de inculcarle eso. La mayoría de estos chicos son hijos de hombres que trabajan en el campo y de mujeres de campo. Tratamos de volcar, de mezclar pasión, la pasión del chamamé sobre todo. Ese chamamé, viste, que se ve poco en los escenarios. Porque nosotros, digamos, no trabajamos con algo tan estilizado. Trabajamos con algo más al piso, con algo más que nosotros recorremos las bailantas, vamos a las jineteadas. De ahí somos parte. El chamamé que baila la persona, el matrimonio de campo, la pareja que lo baila, como la actual adolescente baila la cumbia, que va y baila pasionalmente. Bueno, de esa forma también vivir el chamamé, ¿no? Desde la pasión y que cualquiera sin un acorio se pueda acercar a una pista. Exactamente. Nosotros tratamos de investigar eso. Vamos a los bailes, vamos con los chicos a las bailantas, vamos a las jineteadas, vamos a los eventos, así. Vemos y de ahí volcamos los pasos que hoy están bailando. Pero, como habrán visto algunos, volcamos eso en esto. O sea, le agregamos un poco de coreografía, un poquito de, digamos, de otra cosa más picante para darle un poquito más de entusiasmo. Pero siempre representando al hombre de campo actual. O sea, para defenderlo, defenderlo un montón. En todo, en su forma de vestir. Poner en valor nuestras raíces, curuzucuateño, cosoiche, amigo, dicen la remera de los chicos. Ahí está. Felicitaciones a los chicos y a vos por el trabajo. No, muchísimas gracias a ustedes. Como saben, tienen las puertas abiertas no solo acá en nuestro salón de ensayo, sino que en Curuzú entero. Muchísimas gracias por visitarnos y, bueno, que tengan una muy buena estadía. Nos vamos bailando, ¿te parece? ¿Me puedo bailar con vos un ratito acá? ¿Me enseñás a bailar algo? Si hay algo que destaca en la provincia, la localidad de Curuzucuateño tiene que ver con su historia y con los protagonistas que los curuzucuateños son de la historia de la provincia de Corrientes. Por eso mismo queremos hablar con Néstor, que es un vecino que integra distintas comisiones que tienen que ver justamente con la historia. Él es un historiador apasionado como vecino de la ciudad. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Muy bien? Bien, gracias por acompañarnos en la recorrida. No, por favor, gustoso de estar con ustedes acá y resaltar los valores históricos de Curuzucuateño. Bien, y recorrimos la plaza, justamente Plaza Belgrano, en honor al fundador de la ciudad. En realidad, llegamos en el inicio de la plaza al monolito de la fundación y luego recorrimos un homenaje a distintos próceres de la Argentina y también de Curuzucuateño. Sí, ese es el mojón, el litio fundacional de la ciudad o del pueblo de Curuzucuateño, Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuateño. Que es el nombre completo. Es el nombre completo. Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuateño. Bien. Iba a tener otro nombre, pero los pobladores, los primeros pobladores de Curuzucuateño enviaron una nota al Marqués de Avilés, apurando la situación jurídica, tratando de sacar el litio con el cabildo de Yapeyú. Le ofrecen que tenga el honor de que se llame Nuestra Señora del Pilar de Avilés. Para que salga rápido, ¿no? Exactamente, rápido, apurado. Y bueno, recorrimos y llegamos hasta la parroquia. Ajá. Ahí en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, ese hermoso edificio que usted ve ahí, tiene el campanario, cuatro campanas, una de ellas, las campanas que están mirando hacia el este, es de las, traídas de las misiones de Yapeyú. Bueno, recorriendo, nos encontramos con el busto de Aperón. Venimos más acá, nos encontramos con ese cañón que fue donado por el comando de la tercera brigada de infantería al pueblo de Curuzucuateño. Y después, más acá nos encontramos con el monumento al ilustre fundador del doctor Manuel Belgrano, un hombre de gran envergadura para la época. Acá fue un adelantado en muchas cosas, en muchos aspectos. El primero que habló en este lugar de escuelas públicas fue acá en Curuzucuateño, porque dentro del acta de fundación figura también que los hacendados del lugar tienen que dotar de dinero para pagar a los maestros y para que ellos enseñen a los chicos del lugar. De manera pública hacia los chicos. De manera pública hacia los chicos. Sé que Belgrano fue un precursor, fue un adelantado en la época. Antes de irnos a la batalla de Pago Largo que continúa por allí, nos volvemos al monumento que está pegadito a la iglesia, frente a la iglesia que tenemos, el monumento de los caídos. Es de los caídos de Malvinas, exactamente. Curuzucuateño tuvo mucho que ver con el tema de Malvinas. Hubo jóvenes de acá que han participado, han actuado en el regimiento correntino. Tuvimos también, desgraciadamente, unas bajas en el crucero General Belgrano, también, y uno de ejército. Este es el monumento donde se le rinde honor a todos aquellos valientes que también fueron llevados a la guerra. Hoy lo vemos como algo, parece casi de película. Totalmente, algo que no puede ser. Y bueno, usted empieza a ojear la historia y se encuentran con cosas así como Belón de Estrada, como Belgrano, como montones de nuestros patriarcas correntinos. Podemos hacer un montón de historia con eso. Y yo creo que como correntinos debemos conocer a fondo nuestra historia. Bien, muchísimas gracias porque la verdad que hemos hecho de manera fugaz con los tiempos de la tele una recorrida por parte de la historia de Curuzucuateño. Así que ojalá que seguramente próximos años y en otros programas podamos conocer un poquito más del detalle de esta historia que es tan rica. Espero que haya sido de su agrado y también yo agradezco la inquietud que tuvieron de poder entrevistar y como es, siempre a su disposición. Muchas gracias, es muy amable. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. SPS Salud. Con el compromiso puesto al servicio de su salud. Nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad. Y siempre con la atención personalizada que usted necesita. En Corrientes, San Juan 656. Sucursales en toda la provincia. SPS Salud. Su mejor opción. Cuando decimos que hecho en Corrientes es trabajo para los correntinos, lo decimos porque cada vez que elegís los productos del yacaré, estás eligiendo productos que nacen de emprendedores y trabajadores correntinos, que se las juegan día a día. Elaborados por manos correntinas que apuestan a nuestra tierra. Son productos que elegimos los que somos orgullosamente correntinos. Porque si los compramos todos, generamos nuevas oportunidades en nuestro Tarahui. Comprá los productos del yacaré, chamigo. Hecho en Corrientes. Trabajo para los correntinos. Como un emblema de la cultura y del arte de Curuzucuatía, vinimos a visitar a SIAC. Mónica es su presidenta actual. Nos va a contar un poquito qué significan estas siglas y cómo ha sido el inicio de la asociación. Gracias, Mónica, por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes primero por esta visita. Una alegría tenerlos acá porque es una manera de llegar a la gente y que nos conozcan más allá de Curuzucuatía. Ahora, SIAC-BPR es una institución privada dedicada al arte y a la cultura que fue fundada hace... Van a ser el 10 de diciembre de 75 años por el doctor René Bordérez. SIAC-BPR significa Asociación Cultural y Artística Curuzucuatiense Biblioteca Popular de Badavia. Y bueno, en esta casa tienen lugar todas las manifestaciones artísticas, las más diversas. Sí. El objetivo es ese, seguir con el legado del doctor René Bordérez que fueron un grupo de soñadores que quisieron hacer algo diferente en la ciudad y crearon esta institución. Bueno, los que estamos hoy estamos abocados a continuar con esa labor y, bueno, esforzándonos por hacerlo de la mejor manera posible. Recorrimos diferentes salas. Una de ellas comenzamos del ingreso a mano derecha con un salón donde se predispone para conferencias, para charlas y hay una colección de pinturas que realmente es bellísima. Bueno, el salón al que te referís es el Salón Belgrano, que es el salón más nuevo de la casa y, sí, efectivamente hay obras de arte muy importantes. Muchas son premios de salones nacionales. Se han realizado varios salones nacionales acá y, bueno, es un orgullo para nosotros. Creemos que es la pinacoteca más importante del sur de Corrientes. En este momento estamos abocados tratando de poder organizar otro salón nacional, que si bien es muy costoso, pero, bueno, el objetivo, si no puede ser este año, el año próximo, es lo que tenemos en mente. A su vez, organizamos bienales con pintores de Curuzú inicialmente y hace tres o cuatro años estamos haciendo una bienal abierta con pintores de otras ciudades de la provincia. Quedimos dentro de una de las recorridas en la otra sala alguno de los premios que se realizan en el Salón San Martín. Exactamente, en el Salón San Martín en este momento están expuestos los primeros premios de esas bienales. Es un orgullo para nosotros porque también vemos que es un salón que va creciendo. Siempre convocamos a jurados que no sean de la ciudad y a jurados diferentes que no conozcan a los artistas que presentan obras. Y ellos mismos, hay uno que creo que vino dos veces y dice que, bueno, se sorprenden de cómo fue creciendo la calidad de los trabajos expuestos. Así que para nosotros es un orgullo también eso. Y en el medio de estas dos salas nos encontramos con un salón para el aprendizaje porque, además de los consagrados, hay pequeños artistas que nacen aquí en Curuzú. Claro, exactamente. Aparte de lo mencionado, este año estamos con muchísimos talleres que nos llenan de alegría y le dan a la casa un movimiento inusual, la verdad, que en años anteriores no tuvimos tanto movimiento como este. El taller que vos viste es un taller de manualidades para niños y adolescentes y son todas actividades relacionadas, trabajos elaborados con las manos. Diferentes tipos de manualidades para chicos más pequeños, para chicos adolescentes. Pero también hay otros talleres. Hay un taller de filosofía que funciona los miércoles a la tarde. Hay un taller de lectura para adultos que funciona los jueves a la tarde. Un taller de lectura para niños dos veces en el mes, los sábados a la mañana. Un taller de pintura los sábados a la mañana. El taller de música que ustedes visitaron, se donen en contacto con el profesor, que organiza conciertos de jazz excelentes. El viernes pasado tuvimos un concierto de jazz muy importante, de una calidad realmente excelente, con músicos de resistencia y de posadas. Y acompañando al profesor Florentín, que es el músico, el profesor de la institución. Y también hay talleres de francés para adultos y para niños. Y estamos trabajando mucho también en la intercomprensión de lenguas. ASIAC es partener del proyecto Miriadi, que es un proyecto coordinado por una universidad de Lyon, la Universidad Lumière. Y hace ya seis años, este es el séptimo año, que estamos trabajando en ese tema de intercomprensión de lenguas. ¿A qué hacemos referencia con la intercomprensión de lenguas? La intercomprensión apunta a hacer una comprensión global de lenguas que estén emparentadas por tener una misma raíz. Nosotros trabajamos con lenguas latinas. Entonces, el objetivo es utilizar estrategias que ayuden a hacer esa intercomprensión. O sea, no apunta tanto a la expresión oral, sino a la comprensión de las lenguas. Que nosotros, al conocer el castellano como lengua madre, podamos... Exacto, ya tenemos un gran punto a favor. Y a partir de ahí, comprender con cuáles nos relacionamos. Nos relacionamos con el francés, el portugués, el italiano, el catalán y el rumano. La verdad que es apasionante. Pero posiciona a Curuzú-Cuateá a nivel internacional. Sí, otra cosa que nos orgullece mucho es que en la Argentina, que no está aún muy desarrollado el tema de la intercomprensión, están trabajando muy bien Córdoba capital, Río Cuarto y Curuzú-Cuateá. Nosotros estamos haciendo, en realidad, trabajando también en forma conjunta con el Instituto del Profesorado, en donde existen capacitaciones de francés y de portugués. Y, bueno, estamos trabajando muy bien con ellos también. Nos encantaría que se pueda expandir más esta nueva modalidad de abordar las lenguas, que es una modalidad totalmente innovadora. Yo creo que todavía no se ha comprendido realmente todo lo que puede aportar aprender esta intercomprensión de lenguas. Ni hablar a nivel turístico, además del cultural, que es muy importante actualmente. ¿Ingresamos a la biblioteca mentalmente, te parece? Bueno, perfecto. En la biblioteca contamos con una enormidad de volúmenes, con textos, novelas del último momento, novedades. Incluso es más antigua la biblioteca que la asociación. Exactamente. La biblioteca tiene 104 años y, bueno, empezó a funcionar primero. Después se agregó la asociación cultural. Y, bueno, como yo te dije que somos una institución privada, solamente la CONAVIP a nivel nacional es la que nos está otorgando subsidios todos los años para la biblioteca. Al ser nosotros una biblioteca popular, recibimos subsidios. Ahora ya justamente la semana próxima viaja un miembro de nuestra comisión para comprar las novedades en la Feria del Libro. Todos los años recibimos subsidios para eso. Pero ese subsidio, ese y otros que recibamos de CONAVIP no se pueden destinar para nada que sea ajeno a la biblioteca. O sea que nosotros, bueno, con mucho esfuerzo mantenemos esta casa, tratamos de modernizarnos, de mantenernos siempre actualizados, de organizar cosas y muchas veces nos quedamos con proyectos que no podemos realizar por falta de fondos. Porque a veces el traer gente de Buenos Aires, de otros lugares, nos significa para nosotros un gran costo. Afortunadamente contamos muchas veces con el apoyo del municipio y del gobierno de la provincia. Y bueno, eso es una enorme ayuda para nosotros y ojalá podamos seguir así. Porque este año que conmemoramos los 75 años queremos que sea un año especial. O sea, ya todo lo que estamos haciendo, que hemos venido haciendo un montón, hemos tenido un montón de eventos desde el comienzo del año hasta ahora y queremos seguir así todo el año. Ya es un año de celebración. Claro, todo en adhesión a los 75 años. O sea que, bueno, es el desafío de este año. Bien. Con uno de tus compañeros vamos a recordar el museo. Solamente quiero recordar, bueno, aparte de hacer mención, como dice, al evento del 4 de mayo y del 5, el 18 de mayo nos vamos a adherir al festejo del 25 de mayo con la generosísima colaboración de músicos de Curuzú. Y vamos a hacer un café concert exclusivamente con músicos de Curuzú. Así que, bueno, el eterno agradecimiento para ellos que siempre nos acompañan gratuitamente y, bueno, que nos ayudan a festejar y se adhieren a nuestros cumpleaños y a las actividades que haga ACIAC. Así que, y lo que queremos siempre y hacer tomar conciencia a toda la gente que esta es una institución de todos, es de la comunidad. O sea, queremos que todos vengan, que todos nos acompañen, que para nosotros el mejor regalo es que nos acompañen en todos los eventos que organicemos, que tratamos de hacer eventos para todos los gustos, para que todas las artes estén presentes en esta institución. O sea, ese es el objetivo y el desafío. Bien, y se cumple, Mónica. Felicitaciones por todo lo que ha realizado. Bueno, gracias de nuevo a ustedes y encantados de recibirlo y ojalá se repita esta visita. Seguramente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. SPS Salud. Con el compromiso puesto al servicio de su salud. Nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad. Y siempre con la atención personalizada que usted necesita. En Corrientes, San Juan 656. Sucursales en toda la provincia. SPS Salud. Su mejor opción. Cuando decimos que hecho en Corrientes es trabajo para los correntinos, lo decimos porque cada vez que elegís los productos del yacaré, estás eligiendo productos que nacen de emprendedores y trabajadores correntinos que se la juegan día a día. Elaborados por manos correntinas que apuestan a nuestra tierra. Son productos que elegimos los que somos orgullosamente correntinos. Porque si los compramos todos, generamos nuevas oportunidades en nuestro Tarahuy. Comprá los productos del yacaré, chamigo. Hecho en Corrientes. Trabajo para los correntinos. En el corazón de la provincia de Corrientes llegamos hasta la localidad de Curuzúco, Etiá. Y junto con ustedes recorrimos la ciudad y conocimos actividades turísticas, culturales, actividades del medio ambiente, algunas productivas. Y queremos dialogar en esta oportunidad con su intendente, con José Grigoyen, para que nos cuente un poquito sobre la actividad y la actualidad de la ciudad. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que nosotros recibir a alguien de la capital y para mostrarle nuestra ciudad y hacer conocer es, la verdad, un orgullo. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y sí, como decía vos, en Curuzúco, Etiá, a pesar de ser una ciudad mediterránea, donde no tiene ríos, tiene lo suyo. Tiene principalmente una historia, bueno, fue fundada por Belgrano, tiene mucho recurso humano artístico, cultural, tenemos artistas plásticos, profesionales de la cultura, historiadores, tenemos nuestra cultura chamamesera, que la verdad que hay de diferentes estilos, tenemos diferentes estilos de música, no solo el chamamé. Y hablando del chamamé, que es una cuestión que resalta, y por algo dicen la entrada de la ciudad, una de chamamésero, tenemos un maestro, el rey del chamamé, Atarrago Ross, que hace muy poco hacíamos un homenaje en los 40 años de su fallecimiento. Y sorpresivamente exitoso, porque más allá del cariño de la gente, vos me decías fuera de la cámara que se había pensado en un homenaje significativo, pero focalizado más para lo que es el cumpleaños. Y sin embargo, salió algo inesperadamente, la gente concurrió mucho. Sí, nosotros como meta en la gestión nos pusimos el objetivo de revalorizar lo cultural de la ciudad. Y bueno, a poco de cuatro meses estamos haciendo lo propio. Y justamente ese evento fue un evento como fue del fallecimiento. Y el 19 de junio se cumple también un año más de nacimiento de Tarrororó. Entonces decidimos, aparte de este pequeño homenaje que se le hizo en el cementerio, en su monumento, y acá en el museo, la verdad que la gente concurrió y quiso bailar. Tuvieron los cuatro exponentes, Tarrorocero de la música como Juancito Buenaga, Antonio Taibo y su mensajero del Chamamé, Matías Barbá, Ezequiel Fernández, que son... y estaba la escuela de Tarrorocera, que también nosotros... Que lo pudimos ver ahora también. En la escuela de Tarrorocera y estuvo Rubén Rodríguez, que son los más... los exponentes, digamos. Pero también te quiero contar que junto con Ricardo Colombi hace cuatro años, la gestión anterior municipal, había dejado de lado a la escuela de Tarrorocera y Ricardo había dicho que había que apuchar a esto y bueno, hoy se recordaba en ese acto también los resultados y podíamos ver a chicos de nueve, diez, once años actuando, actuando y tocando el estilo de Tarrorocera. Hasta el año pasado estuvo padrinada por el gobierno de la provincia porque había sido dejada por el municipio. Y un gran acompañamiento también de la sociedad italiana con su presidente, el concejal Ronnie Santini, que había prestado las instalaciones y bueno, el gobierno de la provincia le ha apoyado. Y en esta nueva gestión ustedes están nuevamente a cargo de la escuela de Tarrorocera. Exactamente, nosotros sabemos que tenemos que darle mucha importancia a que los valores culturales de nuestra ciudad se vayan pasando de generación en generación. Y sin querer queriendo ya se hizo un paso y ha sido en memoria, ¿no es cierto?, que justamente Tarrorocera falleció en el año 78 y yo nacía en el 78 y sin embargo mi padre, digamos, ya hizo con sus hijos, en mi caso, de contarnos su historia y ya hizo que en la generación siguiente que es la mía pasar esos valores culturales que es lo que tenemos que seguir haciendo para que esto... Y la verdad que Tarrorocera adentro de la ciudad, afuera de la ciudad, a nivel país, a nivel mundial, fue un exponente, por eso lo dicen el rey del chamamé. Y también en Curzu tenemos, como te decía, fue fundado por Delgano, muchas cosas que te podemos contar, muchas cosas que vamos en el futuro a revalorizar y mostrar desde que entras hasta que salís, eso va a estar relacionado con lo turístico. Y los parques también turísticos, perdón, José, fuimos al parque Mitahí. Mitahorí. Mitahorí. Ahí está. El parque Mitahorí también, un parque, es un ícono en la ciudad donde también nosotros estamos limpiando, estamos adecuando las instalaciones, estamos en un proyecto con el Ministerio de Turismo para y le propusimos que sea parte de la visita, de lo que el plan Iberá, digamos, de lo ecoturístico de la provincia. Porque además es un lugar con más de 50 años con muchísima historia que fue precursor en lo que respecta al entretenimiento y el cuidado y la concientización de la naturaleza. Sí, por eso yo a pocos días de asumir también envié una carta al Ministro a Cristian Píriz donde se hizo presente de la delegación hicieron la evaluación así que estamos trabajando eso ojalá que también sea parte del atractivo de Curuzú y como entrada como portal a Iberá también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Finalizamos esta edición de Ciudad por Ciudad con la invitación a que vengas a que conozcas a que recorras la localidad de Curuzú Coateán el próximo fin de semana fin de semana largo o vacaciones de julio porque tiene muchas actividades desde lo cultural y lo turístico para toda la familia y por supuesto te invitamos a que el próximo fin de semana vuelvas a compartir la recorrida que hacemos por la provincia en otra localidad. El equipo como siempre en cámaras y edición Cristian Noguera y como asistente de producción Jessica Bogarin deseamos de que tengan una excelente semana y nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!